Estrella Van presenta Madrid se mueve, Estrella Danf, la estrella de las cervezas La sala Ciroco emprende mañana su habitual operación bikini con el fin de combatir el calor y el vacío en las calles de Madrid A partir de las 11 de la noche, todos estamos invitados a esta fiesta que contará con la presencia del grupo de flamenco fusión EA Una velada musical que no echará el candado hasta altas horas de la mañana El joven ballet de Cámara de Madrid mostrará mañana su punta y tacón en el Centro Cultural Conde Duque El ciclo en clave de danza acoge a una de las agrupaciones más jóvenes de España que llega bajo la dirección de la veterana Alicia Alonso Woody Miles, el batería del revolucionario Jimi Hendrix, llega mañana a la sala Clamores acompañado de su banda de blues Un hombre que nos sigue sorprendiendo por el ritmo que mantiene en sus conciertos Madrid se mueve, muévete con Madrid Estrella Dan presenta Madrid se mueve Estrella Dan, la estrella de las cervezas En América no eres nadie si no sales en la tele Es maravillosa La chica perfecta Es como un cal Decidida Este es el sueño que he tenido durante toda mi vida Con ideas claras Tienes que ser capaz de hacer cosas que... Lo que sé Nada ni nadie podía apartarla de su objetivo Compadezco a la persona que se atreva a decirte uno Nadie me lo dice Nicole Kidman Matt Dillon Joaquin Phoenix Todo por un sueño Creo que no hace falta que diga que el día de hoy ha sido caliente A continuación en Telemadrid Max Tine Mira, mira, mira la boca Si bebes Después no vueles Bien visto, Stevie Wonder Mamá, 100 kilos de melocotones Y 100 manchas que quitar Señora, no se preocupe Ahora Dixam fórmula 100 manchas Gracias a sus perlas activas elimina 100 manchas difíciles Perfecta Nuevo Dixam fórmula 100 manchas El campeón contra las manchas Pero vamos a ver ¿A quién no le han pillado infraganti alguna vez en la vida? Copiando en un examen Quitándole las llaves del coche a papá O directamente con las manos en la masa Porque es que es así Vamos a recordar Las historias más embarazosas y divertidas de nuestras vidas Y tú te lo vas a pasar bomba viéndolo Será mañana Aquí en Esta es mi gente Después de Madrid Directo Te estaremos esperando Jesús Vázquez presenta Esta es mi gente Mañana a las 10 y cuarto de la tarde Aquí en Telemadrid Volar más cómodo Volar mejor atendido Volar más fácil Y hasta volar gratis Descubra la nueva aérea Europa en algún viaje A partir de septiembre Más de 155.000 refugiados saharauis Pueden dejar de recibir lo indispensable para vivir Y el tiempo se acaba Colaboras con Acnur Tu lavabo queda así al final del día ¿Sabes por qué? Deberías haber usado Via Cal por la mañana Via Cal elimina los restos de cal Y además Su fórmula exclusiva protege el brillo Y evita las marcas de agua Via Cal Brillo sin cal por más tiempo ¿Y vosotros qué llevaríais a una iglesia? Pues yo me llevaría un cargamento entero de atún claro rianseira Atún claro rianseira Está bueno Pero no tanto Venían a ver la casa Sí Coroy Hola Mira Y aquí mi colección de llameros Nuevas toallitas clásicos multiusos Limpian y dan brillo sin dejar rastro Mañana hablamos En Codespa No enviamos comida al tercer mundo Enviamos los recursos Para que puedan producirlo ¡Suscríbete al canal! Es knowing that your door is always open And your path is three to all That makes me tend to leave my sleeping bag Roll up and stash behind your couch Águila Amstel Estilo Amstel ¡Al vuelo! Doble herida de bala en la parte baja del abdomen ¡Bala en la cabeza y en la pierna izquierda! ¡Luz! ¡Luz! Tenemos varios venidos y necesitamos personal enseguida ¡Enseguida! Doctoras de Filadelfia El viernes a las nueve y media de la noche Aquí, en Telemadrid El próximo sábado 25 Vuelve el balón A Telemadrid El próximo sábado 25 Valencia-Real Madrid Solo en Telemadrid Brad Pitt Julia Roberts Te adoro, cariño De México Nuevos motores multiválvulas y DCI Y nuevo sistema de frenada de emergencias a feo Filmax presenta Filmax presenta Filmax presenta Filmax Filmax Final Li defender Mer approximate Depart == expansión Este cumpleaños Filmax